Después, como gesto involuntario y ya cansados de mentir y difamarme, muchos confiesan, incluso hasta a veces, hasta a veces, personal de las fuerzas públicas, que de lo que tienen terror todos es de las evidencias y del trabajo intelectual político que llevo en mi mochila, nunca completo, sino pequeñas copias de fragmentos, para que no se pierda todo lo que denuncio y todo lo que revelo. Porque además hay involucrados poderes muy gruesos internacionalmente en lo que vengo demostrando, no solamente locales. Y les tiembla el culo de verdad, les tiembla el culo de verdad, no es chiste. Y son capaces de matar de verdad, tampoco es chiste. No es poco, me parece, ¿no?